Hola a todos, bienvenidos de nuevo, gracias por estar de nuevo en este canal. Hace bastante tiempo que no subo videos y descuide mucho este proyecto, pero comenzaré a retomarlo una vez más. Espero de su apoyo como siempre y cualquier duda o sugerencia estaré leyendo la cajita de comentarios o házmelo saber en alguna de nuestras redes sociales de Desierto Verde. Los links te los dejaré abajo en la descripción. Y sin más por el momento, el día de hoy les mostraré el invernadero que hice hace 3 años aproximadamente y se abandonó bastante. Tiene una superficie de 60 metros cuadrados con 5 metros de ancho y 12 metros de largo. Es bastante grande este para la cantidad de plantas que tenía en esos días, pero con el paso del tiempo lo estaré llenando de nuevas plantas para hacer videos para el canal. Así que suscríbete para no perderte ningún video. En la parte del suelo le puse ground cover, esto para evitar el crecimiento de malezas, ya que como lo puse en un terreno donde crecía bastante, opté por esto, al igual de que refleja la mayor cantidad de luz sobre las plantas. En la parte de abajo de las hojas no les llega lo suficiente luz, entonces con el ground cover pues ayuda para esto. Pero con el paso del tiempo y estar trabajando en un rato dentro del invernadero se siente mucho calor y el ground cover no ayuda tanto como lo esperaba, así que lo estaremos quitando y cambiaremos en estos días. Al igual de que en el transcurso de estos años creció bastante maleza, ya que no se daba el mantenimiento adecuado y eso es normal para hacer 3 años que se dejó. Podemos ver que creció mucho en las orillas y algunas donde ya perforaron el ground cover, esto es un gran problema para esto, así que hay que tener en cuenta la limpieza y algunos factores que estaremos viendo más adelante. Lo que tienen estas malezas es que cuentan con muchas semillas y al momento de que comienzan a caerse y con el viento se dispersan muy rápido y así es como se reproducen en los costados. Como las semillas terminan en las orillas entonces ahí es donde se llegan a germinar y por eso se llena de muchas malezas en esos lados. Por eso es importante estar quitando las malezas cuando veas que van creciendo dentro de tu área de trabajo. La verdad ya está muy descuidado pero comenzaremos a levantar el ground cover, quitar la maleza y aplicar un nervicida, que anteriormente no lo había hecho y esto ayudó a que igual creciera mucho en la parte del suelo. Ya hasta se puede ver cómo lo está comenzando a levantar y si no lo quitamos yo creo que comenzará a romper más el ground cover, así que mejor lo vamos a quitar para que no se rompa. Pero en esta ocasión vamos a contemplar todos los factores para que así termine mejor el invernadero. Dentro ya tenía las plantas que habían salido en algunos vídeos, pero como se descuidó bastante provocó que muchas se murieran por falta de agua, el sustrato porque a veces se caían entonces el sustrato se dispersaba y se quedaban sin nutrientes y aparte las plagas que llegaba a tener. Esto debido a que el sustrato que ocupaba era un porcentaje de tierra negra y traía muchas semillas y algunas plagas que terminaron de germinar por las condiciones dentro del invernadero provocando que así le quitaran los nutrientes a las suculentas y pues provocaba que se marchitaban. Y lo más feo es que cuando las malezas ya están grandes estas atraen muchas plagas o son hospederas de las mismas y lo que más me pegó fue mosquita blanca. Este es un problema para la mayoría de colecciones que tenemos, después lo veremos cómo vamos a tratarlo en los próximos vídeos. Cuando comienza a llenarse de malezas la planta los contagian a todos y los afectan en su desarrollo y en muchos casos terminan marchitándose como vemos en algunas macetas que ya están vacías o están ocupadas de pura maleza. Ya mejor nos dedicamos a propagar malezas. Al igual de muchas plantas que todavía están pequeñas ya que no pudieron crecer a falta de nutrientes y por el tamaño de macetas que tienen. Ya habíamos hablado de esto en un vídeo anterior en nuestro canal y te lo dejo aquí para que lo veas más tarde. Pero ya comenzaremos a trasplantarlos en nuevas macetas para que puedan desarrollarse y convertirse en planta madre. Suscríbanse para seguir paso a paso este proceso y comenten qué planta quisieran ver en el canal. Estaremos más al pendiente de los comentarios y al igual de los vídeos constantemente. Las plantas las puse en estas mesas improvisadas con la base de camas y tres blogs en las orillas ya que no contaba con muchos pero la verdad es muy incómodo para trabajar porque está muy abajo y se cansa mucho al estar de manipulando las plantas, trasplantando, entonces me funcionó en su momento pero no lo recomiendo. Aunque a veces hay que aplicarlo si no tenemos los materiales adecuados. Ahorita estoy haciendo una mesa más alta y de acero así se podrá trabajar mejor, más cómodo y pronto saldrá el vídeo de cómo hacerlo así que suscríbanse para no perdérselo. Y seguimos con el tour por este invernadero descuidado. Vemos que afuera tiene mucho crecimiento de malezas igual. A estas malezas se les llama gigantes por el tamaño que llega a crecer y se reproducen muy fácil por sus semillas. Pero a pesar de tres años no hay mucho que digamos. Al igual debemos cortarlos, limpiarlo bien para poder aplicar un herbicida en esta zona y constantemente darle mantenimiento en las orillas. Ya que el viento puede traer semillas de todos lados y es muy fácil que crezcan y como en esta zona hay mucho pues eso es un problema. Como podemos ver el invernadero no cuenta con cortinas, solo le puse una malla antiáfidos en los lados porque en el lugar donde estoy es muy seco y hace bastante calor. Entonces no veo la necesidad de ponérselo y en tiempos de calor yo creo que le pondré una malla sombra en la parte de arriba así para poder evitar que algunas plantas se lleguen a quemar ya que otras son más sensibles y eso es un problema. Eso lo estaremos viendo en otro vídeo explicando mejor y viendo cómo lo vamos a poner. De igual manera en este invernadero pues ya duró bastante a pesar de que ya pasaron tres años. Solo se rompió en una parte de arriba pero eso fue cosa de que estuvimos construyendo y hubo un accidente por ahí pero pues no siguió abriéndose. Eso es lo bueno. Lo vamos a reparar con un poco de cinta para que no se siga expandiendo esta esta ruptura. Pero fuera de eso el invernadero se está conservando muy bien y hay que darle el mantenimiento adecuado. Hay que cuidar este nuestro área de trabajo, mantenerlo limpio y cualquier ruptura pues hay que arreglarlo. Y bueno eso ha sido un pequeño tour por el invernadero. La verdad si está muy descuidado pero estaremos dándole el mantenimiento que necesita para que así vuelva a funcionar como se tenía planeado. Al igual de comenzar a llenarlo de plantas para los próximos vídeos del canal y si quieres conocer alguna planta en específico déjamelo saber en la cajita de comentarios que los estaré leyendo para así adquirirlos y mostrárselo. Y bueno esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado y principalmente les haya servido. Si es así dejen su pulgar arriba y suscríbanse en el canal. Cualquier duda déjenlo saber en la cajita de comentarios o en alguna de nuestras redes sociales. Los links se los dejaré abajo en la descripción. Muchas gracias por su apoyo y se siente bien volver. Que tengas un buen día. Adiós. ¡Gracias!